El derecho de tocar en la calle, no solo en fallas ni en fiestas, sino cualquiera os lo diga, ¿no? Para toda la gente, para todos juntos, melodía y todos los colones, sonando guitarra, tocando trompeta, al ritmo de los tambores, tomate de abajo y bajo, con la bomba de abajo, con la goza, con salsa de tron, el plato, manda, 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 todo, de tu sol a cada, de tu pelar, y ahora tú lo tienes, de bailar, por eso yo te digo, y dejarte llevar, música en la calle, Música a la calle, conmigo de revolución, música a la calle, escuchará, que va a sonar en el canal rincón, Hay cosas que más nos gusta que cantar en la vida, por eso no entendemos cuándo viene la policía, con la música en la calle, yo te digo, Y que a la gente de mi barrio le gustan de palmas conmigo Porque la gente no hace daño, no matamos a nadie Simplemente y empezamos con la música toda la parte Y entreme, sin esto, no te miento Mamando cuentos, pero en este momento Colón y cuenta nueva, olvidemos los lamentos Escucha como suena, es puro sentimiento Música en la calle, sonido de revolución Música en la calle, escúchala Que va sonando en cada rito Música en la calle, sonido de revolución Música en la calle, escúchala Que va sonando en cada rito Que va sonando en cada rito El sonido va llegando en todos los rincones Cantando, sonando Bailando los tapones Y alegría de sabores Se nota así de acorde El ritmo se mete dentro Abriendo nuestras presiones Y a esa gente que contacte con nosotros Subirá sus abrazos Subimos movimientos Música en la calle, sonido de revolución Música en la calle, sonido de revolución Música en la calle, escúchala Música en la calle, sonido de revolución 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 Música en la calle, sonido de revolución